La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Corra mi teléfono, guárdate las lágrimas, nos darás el último adiós La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno Libre, 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 y me siento mágica, alta como un pájaro Sale el sol llevándose mi pasado trágico Que animal domesticó, por fin Márchate, olvídame, cállame, pequeño Dios Déjame ser libre, 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 libre Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno Libre, 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 y me siento mágica, alta como un pájaro Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno Libre, 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 libre Libre, libre, libre Libre, 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 Libre, 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 libre